Tiene la palabra el diputado por la provincia de Buenos Aires, Nicolás Rodríguez Sá. Buenas tardes, presidente Eduardo Valdés. Quería agradecerle su compromiso personal en llevar adelante esta reunión de comisión un juez santo. También transmitirle mi agradecimiento al canciller Felipe Solá, que un día no laboral está en su oficina de trabajo, en los edificios del Ministerio de Relaciones Exteriores, presente. Esto es una muestra cabal que el Congreso está funcionando, que estamos activos los diputados, que podemos trabajar los distintos arcos políticos en pos de una pandemia que nos afecta a todos a nivel global. Como ex trabajador de la Cancillería, quería destacar a los trabajadores justamente del Ministerio, quienes están llevando a cabo un montón de acciones para ayudar a contener a los argentinos en el exterior. Entre ellos, los adcriptos en el servicio exterior, que están en los consulados, que a veces son menospreciados al lado de las embajadas, a través de la conducción de usted, Canciller, están haciendo un trabajo enorme. Yo creo que a cada uno de nosotros, diputados y diputadas, nos han llegado casos de argentinos que están varados en el exterior. En ese sentido, yo estoy agradecido y orgulloso del cuerpo de trabajadores de la Cancillería Argentina, que no nos olvidemos que han tenido un caso de coronavirus en el edificio, y el Canciller, con la CECIN, como bien dijo usted, que es el corazón del Ministerio, junto a la delegación de UPCN, han fumigado y han hecho que la Cancillería vuelva a trabajar. En ese sentido, quiero agradecer y repetir que estoy orgulloso de tener un Canciller, un Estado presente. El mismo presidente Alberto Fernández se ha comunicado personalmente, en algunos casos, con argentinos que están varados. Nos transmite mucho orgullo, mucha tranquilidad. La política pública que se está llevando adelante en ese sentido. Yo también quería preguntarle a usted, Canciller, después del post-coronavirus, cómo cree que van a ser las relaciones con el exterior, el nivel de apertura que va a tener la Argentina al mundo, si las relaciones bilaterales van a seguir fomentándose o se busca un mercado más multilateral. Y en ese sentido, agradecerle porque usted puso un call center con todos los empleados del ministerio, que funcionó perfecto para ayudar a los argentinos que se encontraban varados apenas comenzó el aislamiento y la cuarentena en la Argentina. Ya sabían que había una pandemia, muchos argentinos que han decidido viajar igual, a pesar de la Organización Mundial de la Salud. Y destacar que en ese Palacio San Martín, donde alguna vez la gestión anterior lo alquiló para fiestas, a una módica suma, usted puso un call center para atender a todos los argentinos. También destacar el trabajo de usted, Canciller, y del presidente de la Comisión, Eduardo Valdés. Mi pregunta más que todo era el mapa geopolítico después de este coronavirus, si usted entiende que los países, o sobre todo nuestro país, que es el que nos importa, va a tender a abrirse o a cerrarse. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Gracias, diputado.